En el nombre de Jehová ¡Vamos, señor! ¡Vamos a decirle, gran guerrero! Gran guerrero, gran guerrero, gran guerrero es Dios, nuestro Dios Gran guerrero, gran guerrero, gran guerrero es Jehová, nuestro Dios La batalla hay que pelear, la victoria hay que ganar Pues guerreros somos de Jehová La batalla hay que pelear, la victoria hay que ganar Pues guerreros somos de Jehová ¿Cuántos son guerreros en el Señor? ¡Y a su nombre! ¡Oh, gracias Jesús! ¡Aleluya! Toda fortaleza la podemos destruir en el nombre de Jehová ¿Lo creemos? ¡Aleluya! ¡Oh, te adoramos Jesús! ¡Te bendecimos Señor! ¡Venga a salvarte, oh Dios! ¡Vamos a decirle, gran guerrero! Gran guerrero, gran guerrero, gran guerrero es Jehová, nuestro Dios Gran guerrero, gran guerrero es Jehová, nuestro Dios La batalla hay que pelear, la victoria hay que ganar Pues guerreros somos de Jehová ¡Una vez más! ¡Díganle! La batalla hay que pelear, la victoria hay que ganar Pues guerreros somos de Jehová ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¡Con tus palmas! ¡Ahora Señor! ¡Ahora! ¡Aleluya! ¡Bendito sea tu nombre para siempre! Toda fortaleza, toda fortaleza, toda potestad La podemos derribar en el nombre de Jesús ¡Digámosle una vez más al Señor! Gran guerrero, gran guerrero, gran guerrero es Jehová, nuestro Dios Gran guerrero, gran guerrero, gran guerrero es Jehová, nuestro Dios La batalla hay que pelear, la victoria hay que ganar Pues guerreros somos de Jehová ¡Una vez más! ¡Digámosle! La batalla hay que pelear, la victoria hay que ganar Pues guerreros somos de Jehová ¡Aleluya! ¡Y quién es el que vive! ¡Démosle fuertes palmas al Señor! ¡Fuertes palmas para Cristo! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el que vive!